. Ventura contó cómo se abrió las venas Morena y tiró un palo tremendo para Jorge Rial, de esta. Fue la propia Morena la que confirmó que intentó suicidarse abriéndose las venas. . Y también reconoció que llamó a Luis Ventura al ver que le salía mucha sangre. . Ahora, fue el periodista el que dio más detalles de la situación. . Y dejó bastante mal parado al conductor de intrusos. . Mientras Jorge Rial hacía su descargo en intrusos por su enfrentamiento público con su hija mayor, Morena, el lunes que pasó, ella salía por radio para confirmar lo peor, que intentó matarse. . . La gente falsa son amables sólo cuando les conviene. . . La gente realmente amable sale de su camino para ayudar a otros dice la frase que publicó en Instagram. . . Todo vuelve, agregó. . . Además, en una charla radial con Pulxo 95.1 hizo una revelación que ya se venía a venir. . . Me quise matar, cuando vi que salía mucha sangre lo llamé a Luis Ventura, confesó. . . . . . . Jorge me dijo que cualquier cosa que necesite lo hable con sus abogados, agregó. . . Ahora fue el periodista que en diálogo radial con Mosquita Muerta por la 1110 dio detalles que no dejan nada bien parado a su ex amigo, Jorge Rial. . . Morena de esta ya salió porque está el tío Luis presente, señaló en un pasaje de la charla. . 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 También indicó que, yo voy a estar tan presente como ella quiera en la vida de Morena, porque a esta edad ya son los pibes lo que deciden, yo sé lo que ella me quiere. Asimismo, recordó que, Morena me mandó por WhatsApp la imagen de cómo se había cortado, me fui corriendo del aire a su casa y llamé a la ambulancia. ¿Qué pasa con Morena?